La escudería Barlia Motor Sport presentó oficialmente una nueva edición de la subida Atamaimo Trofeo Naviera Armas. El equipo de Copia Sport celebró la elección del piloto PP Ultimate. El Campeonato Regional de Montaña tuvo cita en La Palma con la subida a la caleta. ¿Quieres que tu vehículo esté en perfectas condiciones? Autos Valiente es el lugar. Cambios de aceite, diagnosis, aire acondicionado, pre-ITV, servicio integral para tu automóvil. La calidad y precio van juntos. Autos Valiente, en la carretera general de La Victoria. Para más información visita nuestra web. Autos Valiente, agente oficial de Peugeot. Los aficionados al motor ya tenemos un sitio para descansar. Hotel Diamante Suites. Ubicado en una zona privilegiada del puerto de la Cruz, el Hotel Diamante dispone de todos los servicios necesarios para que usted disfrute de espacios reservados y exclusivos. Tres restaurantes harán las delicias del paladar más exigente, junto con nuestra amplia oferta de entretenimiento en el que podrá disfrutar de nuestro gimnasio, cancha de tenis, piscina y minigolf, entre otros. Hotel Diamante Suites. Pepisa Orotava les invita a visitar sus instalaciones y taller oficial en la parte alta del polígono San Jerónimo en La Orotava. Encontrarán el mejor servicio en calidad y atención al cliente, con los mejores precios y financiación. Todo ello con un excelente equipo humano de lo más profesional. No te equivoques, somos Pepisa Orotava. Capitán, capitán, ¿ha visto algo allá? No te equivoques, tipo algo. ¡Eso es la subida a Tamaimo! Menuda están preparando los de la Barlia Motorsport El hotel Luabay Costa los Gigantes del municipio de Santiago del Teide Fue sede de la presentación oficial de la 37 Subidata Maimo Trofeo Naviera Armas Por parte de la escudería Barlia Motorsport Les dejamos con lo que allí sucedió y nos informaron Bienvenidos a un año más al gran espectáculo del Mundo del Motor aquí en Santiago del Teide Bienvenidos también al hotel Luabay Costa los Gigantes Bienvenidos a un municipio que sigue apostando por el Mundo del Motor Prepárense para disfrutar de la presentación de esta 37 edición de la subida a Tamaimo Trofeo Naviera Armas Señores, señoras, acomódense, abróchense los cinturones Que comienza a partir de ahora esta presentación Capitán, capitán, ha visto algo allá Eso es la subida a Tamaimo Menuda están preparando los de la Barlia Motorsport Muchísimas gracias por estar aquí en este acto de presentación de la 37 subida a Tamaimo Trofeo Naviera Armas Un año más es grato para nosotros, para la escudería Barlia Motorsport Estar al frente de tan bonita prueba Y un orgullo para toda la gente de Santiago del Teide Organizar esta prueba Con respecto a lo que es la prueba Ya como Ian ha saludado de parte de la escudería a todas las personas que se encuentran aquí hoy Lo que es la prueba, voy a explicar un poco lo que va a ser el desarrollo de la misma Iniciándose el viernes día 30 con la verificación administrativa Luego será el cierre de carretera A las 8 y media del día siguiente Para a las 10 empezar la manga de entrenamiento Bueno, queremos contar este año Contaremos con Protección Seguir Santa Cruz Contaremos también con Cruz Roja Y solamente recordarles que ya está el plazo de inscripción abierto Para todos los pilotos que quieren participar en Tamaimo Que estará abierto hasta el próximo día 23 A las 8 de la noche donde se cerrarán las inscripciones Que hay muy buenas perspectivas este año para Tamaimo Seguramente tendremos Bueno, mucha cantidad de los pilotos locales que habitualmente siguen el certamen Y que a día de hoy podemos confirmar pilotos como María Ponsanguita Como Andrés Vilariño O el propio José Antonio Aznar De su campeón de España de montaña Que estará a los mandos de una barqueta del Grupo C También, como no, Juan Luis Cruz, Ángel Bello Y como digo, pues los pilotos locales Y los pilotos de Canarias Que seguramente harán la delicia de todos los aficionados Porque como digo, ha habido muy buenas expectativas Por mi parte, quiero agradecer a los patrocinadores A las instituciones Pero sobre todo al Ayuntamiento de Santiago del Teide Artífice de que Tamaimo esté donde esté Que la escudería Barlia tenga el nombre que se ha ganado también Y como no, al alcalde, don Juan Damián Gorrín Que en un año más sigue siendo el máximo valedor de esta prueba Para que todos podamos disfrutar de ella También, como no, agradecer a las instituciones Como el Gobierno de Canarias Cabildo de Tenerife Y a los patrocinadores privados Empresas privadas como Coanza, Navidad Armas Caja Canarias, Banca Cívica Luabay Costa Los Gigantes Flipper 1 Rentacar Molina Vigilante de Canarias Telnoló Guardería Nanitos Transportes Loalra Agrotamay Y Formos Servicios de Automóvil Que junto con las empresas locales Que estarán en la revista oficial de la prueba Que se distribuirá el próximo viernes día 30 Y el sábado día 1 en la prueba Hace posible que podamos sacar adelante Tan difícil prueba Y más con los tiempos que corren Por mi parte de recordar A los aficionados Y sobre todo a la gente Que vaya a transcurrir Por la carretera En los días previos a la prueba Que tengan cuidado Que la carretera está abierta al público Que quiera participar Tienen la posibilidad de hacerlo En competición el día 1 de octubre Y que es una prueba Que todos debemos recuperar No recuperar Sino hacer más fuerte Y hacer que podamos Año tras año Poder superarnos poco a poco Para que Tamaimo Siga a primer nivel Y que todos Siempre salgamos Con una buena Perspectiva Y una buena alegría De lo que es el municipio De Santiago del Teide Por mi parte nada más Darles las gracias una vez más Por estar aquí Y invitarles al próximo día 31 de octubre A estar aquí en Tamaimo Con nosotros Pues en primer lugar Quiero agradecer En nombre del UABAY A los organizadores de esta prueba La escudería Varia Motor Sport Porque hayan escogido Este hotel Con nosotros este año Para realizar la presentación De la prueba Oficial Que creo que es de Gran Solera Aquí en las Islas Canarias Y creo que también me atrevo A decir que conocida En el territorio nacional Desde hace dos años El grupo UABAY Se ha instalado en este municipio Llevando la gestión De este hotel Y bueno Desde el primer momento Pues siempre hemos estado Interesados Y apoyando Pues toda la Desde nuestro humilde de posición Pues todas las iniciativas De cualquier índole Que se han desarrollado Aquí en este municipio Y no puede ser menos Pues apoyar también Esta gran prueba Del motor También queremos apoyar Y así lo hemos ofrecido Pues a todos los aficionados Que quieran estar presentes Este fin de semana Y hemos hecho un paquete Un paquete muy atractivo Económicamente Para los que quieran Pues aprovechar Quedarse aquí Este fin de semana En este rincón de la isla Que tan amable Tan bonito es Y bueno Ponemos todos nuestros servicios A vuestra disposición Esto es viernes Jornada de verificaciones Técnico-administrativa Ven ustedes el mapa La avenida Marítima Donde está la raya roja Serán las verificaciones técnicas En la avenida Marítima Ven ustedes por aquí Donde está la plaza De Santiago del Teide Ahí se llevará La entrega de trofeos Otro punto caliente También Es el parque cerrado Además de las verificaciones Será momento Para recibir los coches Nada más llegar Y las verificaciones administrativas Serán en el hotel Oasis Playa de la Arena En el mismo sitio Que se llevó a cabo El año pasado Nos encontramos aquí En la parte alta Donde está el hotel Luabay Costa Los Gigantes Y me comentaba Guillermo Que hay bastantes sitios Para colocar El tema de los remolques Ahí ven la entrada De esta avenida marítima Puerto Santiago Número 22 Es la oficina permanente Por ahí Bueno pues podemos acceder A la propia oficina Donde se recogerá La documentación El viernes Según el plan horario Aquí ven el parque cerrado Y de verificaciones Justo desde este cruce Hacia detrás Hasta la zona de la plaza Recorrido de la prueba Salida en la TF-47 Justo antes del cruce Para subir con la 454 Al final 5.550 kilómetros De recorrido Zona de salida Aquí en mano izquierda Me queda la policía local Ahí estará la línea de salida Esta es la TF-47 Y en esa curva derecha Pues comenzaremos el ascenso Hasta la zona de Tamaimo Justo aquí Frente al pabellón Pasará línea meta Tendrás tiempo Para el coche frenar Y ahí está la cooperativa Y veremos un poquito más adelante Donde va a estar ubicado El parque de asistencia Dos Guillermo es una gran persona Antes que nada Reconocerlo Y un gran profesional Desde que tengo uso de razón He visto la subida de Tamaimo Y siempre ha estado muy bien organizada Ahora que me toca más de cerca Pues agradecer Que él sigue Al pie de esta batalla Organizando cada año Esta gran labor Por otro lado Resaltar también Pues la participación De corredores Que tenemos también En el municipio Contamos con un clima Verdaderamente bueno Y animo a todas Aquellas personas Que nos están viendo A través de los medios A que nos ayuden Y animen En ese día 1 de octubre Bueno Guillermo y yo Todos los años Tenemos la misma La misma pelea Este es el último año Este es el último año Llevamos cinco años Haciendo lo mismo Y bueno Si Doña Crisis No nos deja Seguiremos un par de años Más haciéndola Cobanza Lógicamente apuesta Por el sector del automóvil Apuesta por las carreras Y casi que Tamaimo Se ha hecho La subida La subida señera De la empresa Bueno Este año Queremos darlo todo Dentro de nuestras posibilidades El piloto del coche cero Que subirá Un León Cupra R Pues el coche más potente Que tiene ahora mismo La gama SEAT Será el piloto Más laureado En esta prueba Ha ganado seis veces Que es Ricardo Avero Hemos hablado con él Hemos negociado Lo hemos convencido Pues no se presta A este tipo de eventos Pero bueno Y creo que va a ser Un buen espectáculo Él se divertirá Y yo creo que el público Tiene muchas ganas De verlo correr Aunque sea de coche cero El resto de la caravana Seguridad Pues seguiremos Con Llevaremos un Ibiza Cupra Un Boca Negra Lo subirá Melchor Dávila El piloto que no tiene Presentación aquí Ya todo el mundo sabe Toda su historia Y sus carreras Aquí en la isla El coche triple cero Y el resto de la caravana De su vida Lo llevarán compañeros De la empresa Y es un honor Para Caja Canarias Y Banca Cívica Estar aquí en esta mesa Y con la invitación De Guillermo Y del Ayuntamiento Bueno pues Para Caja Canarias Y Banca Cívica Siempre ha sido una prioridad Apoyar aspectos Tan importantes Como es la cultura La educación Y la formación Y desde luego No podíamos dejar De estar en un evento Tan importante Como es este Que es uno de los De los eventos más importantes En deporte Que tiene Que tiene el municipio De Santiago del Teide Así que bueno Esperemos que se repita Muchos años más Y que desde luego La Caja esté colaborando En este Y en otros más Nadie Armas Como siempre Soy repetitivo Apostando por el motor Pues recordar Que tenemos Para conectar Todas las islas Que hay muy buenas Ofertas económicas Para poder venir Para todos los amantes Del motor Y nada Como siempre Apostando Uniendo islas Y el deporte Nada Muchas gracias Por parte De la policía Local Se va Igual que el año Pasado A poner El máximo Incapié En la seguridad No solo En sí De la prueba La planificación Que ha hecho Policía Local Se desarrolla En tres fases La primera fase Ya ha comenzado Y es Las medidas De prevención Para evitar Aquellas conducciones Temerarias Que por desgracia Tenemos En la vía En la TF454 Ante Los días Antes De la subida A Tamaymo Yo aprovecho Los medios Para por favor Seamos conscientes De que Cualquier conducción Temeraria Que se haga Con una vía abierta No solo Representa peligro Para el propio Conductor De ese vehículo Sino por aquellas Personas Que transitan Por una vía abierta Vamos a estar Expectantes En esta fase Asimismo Recuerdo A los conductores Participantes Que Porque así Lo hemos pedido A la escudería En base a la ley De protección de datos Que Para una investigación Judicial Como sería Una Un delito Contra la seguridad Vial Vamos a solicitar Los inscritos En la prueba Y aquellas personas Que sean Que se hayan inscrito Y sean pillados Como Conductores Temerarios Vamos a solicitar A la fiscalía Que Se Se incaute El permiso De conducir Al resto De los conductores Por favor Seamos prudentes Tenemos una hermosa Prueba deportiva En nuestro municipio Y debemos disfrutar Con la presencia De los corredores En ese momento No hagamos locura Disculpar la presencia Don Benito Rodríguez Evidentemente Con todos los mejores Para bienes Por posiblemente En estas horas Ya sea otra vez Nuevamente abuelo Y las mejores bendiciones Para su familia Y pues nada Por parte de la federación Como siempre Agradecer Especialmente Don Guillermo El esfuerzo Que realiza Por parte de la escudería En apoyar Y continuar Con esta 37 edición De la subida Tamaimo Pedimos el máximo Respeto Y el apoyo Por parte de los aficionados Que sabemos Que concurren Numerosamente A esta prueba Que por favor Respeten Y acaten Las normas De las fuerzas De seguridad Del estado Y nada más Simplemente Que por parte De la federación Tienen el máximo Apoyo Y el respaldo Que podamos Proporcionarle Yo la verdad Es que hoy Nos trae aquí La subida A Tamaimo Una prueba Que está reconocida Porque alguien me decía A esta prueba Pero yo creo que Está reconocida Como una gran prueba A nivel nacional Yo creo que Una de las mejores pruebas Son 37 años Todas las pruebas Que se hacen En otros deportes Incluso en este 37 ediciones Son muchas Son muchas Y sobre todo Que se siga Con la calidad Y con el esfuerzo Que le dedica Mucha gente A esto En este caso Pues a Guillermo A Guillermo Porque sé que En el ratito Que hemos estado Hablando La verdad Es que darle Las gracias Por ese Empeño Que le pone Ese cariño Que le pone A que esto Continúe Simplemente Desearle Mucha suerte A los pilotos Que Como bien decía Hortensia La verdad Es que A la ciudadanía En general A los seguidores Yo como Enadeje lo viví También La gente Está respetando Respeta mucho Lo que es Las medidas de seguridad Pero también Quiero Pues también Aquí manifestarlo De que Respetemos Porque si Una valla Se pone Si una cinta Se pone Es porque La gente Que sabe de esto Es que tiene que estar La cinta ahí Y tiene que estar La valla ahí Y nosotros Tenemos que estar Detrás de ella Un saludo muy especial Y muy cariñoso A toda la afición De Tenerife Y a toda la afición Canaria Estoy deseando De estar allí Con vosotros Muy, muy, muy Sinceramente Dar todo lo que pueda Para poder Luchar por la victoria Y si consigo la victoria Hacer un gran récord Y un abrazo Muy, muy especial A la escudería Barria Motoresport Que ha hecho Este gran esfuerzo Para que podamos Estar allí Un abrazo cariñoso Y espero poder Poderos lo dar Personalmente Cuando lleguemos A Canarias Y que año tras año Tamaimo siga siendo Un referente En el automovilístico Canario Y bueno Yo diría Que en pruebas En pruebas de montaña En el nacional También Que los tuvimos Y que no Y que no los negamos A que en un futuro Tamaimo vuelva a estar En ese En ese nacional Yo creo que Ese es el deseo También de Barria Motores Y del propio ayuntamiento Y yo sobre todo Animar también A la parte importante De la prueba Que son todos Aquellos pilotos Que a través de los medios Los puedan estar viendo Que vengan a Tamaimo Serán bien recibidos Y desde luego Bien apoyados Por un público Que siempre es fiel A Tamaimo Y bueno Yo también A ese público Le quiero decir Que en Tamaimo Tenemos la suerte De tener muchos sitios Para poderlos colocar bien Pues que ese día Los coloquemos bien Y que al final Esta prueba Sea una fiesta Y que los vayamos Todos a casa Como hemos venido Yo reiterarle Las gracias A los medios También Muy numerosos Esta tarde Yo creo que ha sido Un acierto De la Barria Motor Traer la presentación A Santiago Porque no hay que ver Sino la expectación Que hoy vivimos aquí Con esta presentación Capitán Capitán ¿Has visto algo allá? Eso es la subida A Tamaimo Menuda están preparando Los de la Barria Motor Sport Pepisa Orotava Les invita a visitar Sus instalaciones Y taller oficial En la parte alta Del polígono San Jerónimo En la Orotava Encontrarán El mejor servicio En calidad Y atención Al cliente Con los mejores precios Y financiación Todo ello Con un excelente Equipo humano De lo más profesional No te equivoques Somos Pepisa Orotava Expone a disposición Del mundo del motor Increíbles precios Al alcance De todos Situado en el norte De la isla Con vistas al mar Y la montaña A 150 metros De la playa Amplia oferta Gastronómica Con tres restaurantes Temáticos Comodidad Y lujo Amplias zonas Deportivas Para los más deportistas Cuatro piscinas Exteriores Amplia oferta En entretenimientos También para nuestros hijos Gran hotel Turquesa Playa ¿Quieres que tu vehículo Esté en perfectas condiciones? Autos Valiente Es el lugar Cambios de aceite Diagnosis Aire acondicionado Pre-ITV Servicio integral Para tu automóvil La calidad y precio Van juntos Autos Valiente En la carretera general De La Victoria Para más información Visita nuestra web Autos Valiente Agente oficial de Peugeot La isla de La Palma Volvió a tener actividad En el mundo del motor En el campeonato de montaña Con la quinta edición De la subida a las caletas Organizada por la escudería Valle de Aridane Esta prueba Sustituyó esta temporada A la subida del pilar Y la cual Es puntuable Para el campeonato De canarias de montaña Y para el insular De conductores De asfalto Y de promoción ¡Gracias! ¡Gracias! 7200 metros Fueron los que tuvieron Que recorrer Los 23 autorizados A tomar la salida En la mañana del sábado Después de pasar Las oportunas verificaciones Técnicas administrativas Como novedad En esta prueba Fue la celebración De una manga De entrenamientos libres Por lo que se compuso De cuatro ascensiones Que se desarrollaron Sin problemas Con tan solo Una retirada En la primera manga oficial La de Daniel Martín Por avería En su citroen Saxo VTS Bueno pues acabando Una prueba por fin Y encantada la vida Esto es una gozada Y pues ojalá Ya muchas más Y así de bien todo ¡Gracias! 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 Más divertido Pues hemos aprendido A llevarlo Ahora con el cuchillo En los dientes Porque no se puede hacer Otra cosa Con el coche que tenemos Pero contentos Contentos Porque en el Para el rally Hemos hecho más manos Lo conocemos más Y pues no lo sé Hay que hacerle muchas cosas El coche es chico Hay que hacerle muchas cosas Prometo hacerse Porque la verdad Que me he divertido Y me lo he pasado bien Para hacer la tercera vez Y con ganas Para darle a la isla bonita Y agradecerle a ustedes Que están aquí Siempre apoyándonos Y tal Y muy nervioso Que estoy todavía ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, al principio Un poco complicado Por los baches El coche siempre iba a flotar Después mejor Iba subiendo ya mejor Gracias a mi hermano Que me cedió la llanta 16 del coche de él Y la verdad Que mucho mejor Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Los aficionados al motor ya tenemos un sitio para descansar, Hotel Diamante Suites. Ubicado en una zona privilegiada del Puerto de la Cruz, el Hotel Diamante dispone de todos los servicios necesarios para que usted disfrute de espacios reservados y exclusivos. Tres restaurantes harán las delicias del paladar más exigente, junto con nuestra amplia oferta de entretenimiento en el que podrá disfrutar de nuestro gimnasio, cancha de tenis, piscina y minigolf, entre otros. Hotel Diamante Suites. ¿Quieres que tu vehículo esté en perfectas condiciones? Autos Valiente es el lugar. Cambios de aceite, diagnosis, aire acondicionado, pre-ITV, servicio integral para tu automóvil. La calidad y precio van juntos. Autos Valiente, en la carretera general de La Victoria. Para más información visita nuestra web. Autos Valiente, agente oficial de Peullón. Peppisa Orotava les invita a visitar sus instalaciones y taller oficial en la parte alta del polígono San Jerónimo en La Orotava. Encontrarán el mejor servicio en calidad y atención al cliente con los mejores precios y financiación. Todo ello con un excelente equipo humano de lo más profesional. No te equivoques. Somos Peppisa Orotava. Peppisa Orotava. Capitán, Capitán, ha visto algo allá. Capitán, Capitán, ha visto algo allá. Esa es la subida a Tamaimo. Menuda están preparándolos de la Barlia Motorsport. Emerea, Emerea. Para adentro y para afuera. Mira lo que pasa cuando entro en acción. Hey, yo, DJ de grito. Check it out. The world. Élite, élite, élite. Élite. se alborota, bota, 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 uoy, uoy, se alborota como que se vuelve loca. Oye, ella se arrebata, bata, 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 bla, bla, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 uoy, uoy, se alborota como que se vuelve loca. Ella se arrebata, esa yal se desata, lo suyo destapa y se ve que no está cheta. Yo le digo dale gata, como raca, taca, su whiny, whiny por poco y me mata. Mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami, ropa, que ropa, que ropa, no te eches, dale mami, dale la vuelta, sigue mami, hasta abajo. Con la subida ha salido muy bien, una subida que sabemos todos que está muy rota, todo el mundo pensaba que iba a ser menos tiempo, pero la gente se ve que ha corrido bastante y bien, la verdad que ha salido bien porque no ha habido ni golpes y era una subida que se pensaba que había que tener mucho cuidado con los baños, pero bueno. dice eso, un poquito más. Eso que duro, esto es muy raro, quieto. Dime y experienced extra prostituto. aley boa la paga con el Muy rápida, pero bueno, es bonita, está el piso un poco destrozado, pero es bastante bonita. Se ha corrido bastante y el tiempo estaba bueno y nada, ya terminamos y para casa. ¡Suscríbete al canal! Aitor Morales con el BMW M3 se adjudicó a la sexta plaza de la General y primero de Grupo TEA, parando su mejor crono en 4.3.845, mientras que Moisés Rodríguez con Ford Sierra ocupó la octava plaza con su mejor crono en 4.15.743. Sí, estaba para todos, a medida que iba haciendo subidas se iban aflojando todas las suspensiones, soltando, soltando, porque los botes eran inconducibles los coches, yo creo que no solo el mío, yo creo que todos. Pero yo la verdad que hoy estoy enfadado por el comportamiento del coche, parece que va a ser un niño mimoso, vamos, que cuando no es una cosa falla otra y en las dos oficiales me falló la presión de gasolina y no podía ser, me falla y no... he tenido que llegar y bueno, creo que soy último y... Bueno, yo sé que no tiene que ver, ya no es la primera vez que quedo último, pero por eso no he dejado de esto, pero estoy bastante enfadado porque habían otras expectativas y el coche iba bien ya por último cuando funcionaba, pero ahora no sé cuál es el problema, funciona y después cuando se calienta algo, algún problema es, pierde toda la presión de gasolina y no anda, no, le meto un rateo y no hay manera de echarlo a andar, ni cambiando ni con la otra bomba, ni con una, ni con otra, no hay solución parece. ¡Gracias! La subida bien, hacía tiempo que no se hacía y se le recordaba viejas carrillas y tal, pero bien, por todo bien, el coche entero, sal, nada más, esperar a otra. ¡Gracias! Pues empecé bastante bien, como todo el mundo creo que el piso estaba en más condiciones bastante malas y nada, poco a poco fui subiendo, haciéndonos mejores tiempos y aquí estamos, quinto puesto al final que se va a gloria, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Carlos Martín con el Honda Integra se adjudicó la victoria en promoción, así como de grupo A2 y séptimo de la General con un tiempo de 4'15'686. La segunda plaza en promoción fue para Edgar Gamacho con el Volván en lupo, haciendo su mejor registro en 4'19'586, mientras que a José Pérez con el Citroën AX paró su mejor crono en 4'21'58, lo que le valió para concluir en la tercera plaza. La cuarta y quinta posición respectivamente fue para Pedro de Rábago con el Citroën C2 y un tiempo de 4'50'226 y Héctor Padrón con el Hyundai Hetz y un tiempo de 4'52'476. Nuevamente primero, cuéntame un poco cómo te ha ido, cuál ha sido la parte mejor de la prueba, la primera parte o la segunda parte. Bueno, la prueba es complicadísima, es muy rápida, mucho bache, asfalto viejo, asfalto nuevo, mucho badene, pero nada, nos salió bien desde el principio, empezamos tranquilito y ya en el primer entrenamiento nos colocamos primero y nada, intentamos salir después a apretar, a intentar hacer otro buen tiempo y nos colocamos, hicimos otra vez otro primer puesto. Y nada, ahora al final intenté bajarlo un poco el tiempo, pero no pudo ser, cambiamos las ruedas, pensaba que iba mejor con otras cubiertas que teníamos, pero al final no fue así, iba peor. Pero no sirvió tiempo la prima oficial, no lograron los detrás bajarlo y nada, primero y agradecer al equipo y familia y patrocinadores. ¡Gracias por ver el video! Complicada porque tiene muchos botes y está muy agüera la carretera y el coche, el recorrido de suspensión no es como los demás y cada vez que cogiera un bache, bueno, controlaba el primero, cuando saltaba el segundo seguido ya tocaba la bote del rey y te desplazaba el coche. Era imposible correr hoy ahí con él, pero bueno, tuvimos unos problemas con una goma trasera en el primer tramo que se fue corrigiendo y ahora fuimos bajando y de la primera a última bajemos 20 y pico segundos, pero bueno, vamos a ver, ya lo he hecho y yo está, no he podido hacer, no la carretera del coche, pero bueno, todo salió bien y estamos en el parque otra vez sano y salvo, como dice el otro. ¡Dale, niño! No, bien, un tramo igual que otros que hemos corrido, la verdad que, hombre, tenía sus botes, sus trampas y, pero bueno, nos salió en la última mucho mejor, tuvimos un problema en la primera oficial de, se nos picó una manguerita de la Guguet y perdíamos el soplo y ahora en la última hicimos lo que pudimos, quedamos terceros, bueno, contentos, pero bueno, ahora hay que jugarse el campeonato en el rally, y él parte Vitorino con una ventaja a su favor y lo vamos a intentar, tenemos que conseguir algún patrocinio para poder salir al rally con garantías a jugarnos el campeonato y, bueno, desde aquí darle las felicidades a la afición, que la verdad que se portó bastante bien y sobre todo a mi asistencia, que la verdad que trabajó bastante en el día de hoy. ¡Gracias! Un segundo puesto que te sabrá a gloria, aunque también estás un poquito rascado. Bueno, cuéntanos un poco cómo te ha ido. Sí, yo creo que la palabra rascado, pero bueno, no pasa nada, creo que los tres primeros hemos estado en un margen de tiempo muy pequeño, he quedado segundo a 300 décimas de Eger, que bueno, que ha estado el día súper competido y bueno, lo bonito es que nada, felicitarlo desde aquí, a Miguel también ha hecho una buena carrera y el campeonato sigue abierto esperando la última prueba, a ver qué tal. Una vez más, muchas gracias a la afición por el apoyo que me ha dado hoy, a todos los patrocinadores e incluso a mi asistencia, que se merecían un triunfo, pero bueno, los demás corren también y creo que esto es una muy buena carrera. Siempre hay que destacar que hemos quedado primero de Grupo N y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¡Gracias! Capitán, Capitán, ha visto algo allá. Esa es la subida a Tamaimo, menuda están preparando los de la barlia a Motorsport. La victoria en la modalidad de Barquetas fue para la actual líder del campeonato, el piloto del Catering Gomera, José Manuel González, con la BRC, marcando su mejor registro en 3.42.867. Mientras que Pedro Pérez, también con BRC, ocupó la segunda plaza con su mejor registro en 4.4588. Complicado porque el primer sector era puro bache, rasante súper rápido, circuito bastante rápido y bueno, no que cabe bien, que acabamos, la segunda prueba que hacía y patamos. ¡Gracias! Nuevamente has ganado hoy otra vez aquí, pero una carrera muy difícil para la barqueta. Cuéntame un poco cómo te ha ido. Bien, bien, porque como bien sabes estamos en casa y, ¿qué te voy a decir? Bien, todo bien, perfecto. Bueno, el principio fin, la carretera sí es cierto que estaba muy mala en la parte baja, no estaba nada para la barqueta. Le hemos dado en la primera oficial un golpito un poco serio con una piedra que había botado uno de los, me imagino, los Evo, en el trazado. Y la hemos cogido de lleno, le hemos hecho un hueco ahí en el piso. Pero bueno, la tapamos con cinta americana, ahora la tentaremos arreglar para Atamar. Además, muy contentos, ¿no? En la última manga queríamos correr para la afición de Fuencaliente, estar aquí haciendo lo mejor posible. Bajábamos el tiempo muchísimo más de lo que esperábamos, creo que fueron casi siete segundos y... ...vimos contentos por estar aquí, por disfrutar, por correr, por pasar un día de carrera, por lo que conlleva toda la temporada del campeonato regional y por estar en mi casa con mi familia, ¿no? ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! Don Carlos Castañaga, visitando La Palma en este mes prácticamente dos veces y ahora nuevamente estará aquí el próximo mes. Pero díganos de todas formas de hoy, ¿qué le ha parecido la prueba de hoy? Hola, buenas tardes. Aparte de que no llegué en muy buen estado, porque tengo un catarrazo del diablo, me ha parecido muy bonita la prueba. El asfalto estaba en la primera parte muy, muy descarnado, eso ha impedido, pues yo daba, pero además ganador neto al Porsche y con dos minutos de diferencia, porque es una prueba toda de recta, muevo, no dice nada, sino recta, 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 o sea... Pero claro, al estar el piso en tan malas condiciones, pues mira, ha salido al revés. Nos hemos divertido, ha sido una jornada muy bonita y eso, como tú dices, esperando que este mes nos quede la semana que viene, pero la otra tamaimo, la otra volvemos aquí, o sea... Y así, pues hasta Navidades, a comer los turrones. O sea, nos comemos los turrones con el automovilismo. Los turrones con el automovilismo, porque verás que al final una u otra se echa para atrás y estaremos en diciembre. Y dicen, no, en diciembre descansamos, estaremos en diciembre también haciendo automovilismo. Pero mira, eso significa que lo que pensamos todos, de que este año iba a ser tan difícil, pues mira, las inscripciones son buenas aquí. Ha sido yo creo que la más pobre en la historia que tenemos de este año, de dos años, 24, 25 salidos, 24 salidos, pero la calidad no era mala. O sea, el número ha sido corto, pero la calidad ha sido muy buena. Entonces, ojalá, el Teror creo que tiene 70, tamaimo esperamos un disparate, y además de con calidad. Pues eso significa que estamos todavía un poco vivos. Don Carlos, muchísimas gracias por su palabra, y nada, nos veremos en la próxima. Nos veremos en la próxima, gracias a vosotros. ¡Venga! 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 Esta chica está buscando un coche para correr este año, por favor. La copilota de puta madre. Ya tú sabes, lo bailan los brodes, lo bailan mi hermano, lo bailan mi mulata con la braga en la mano, y el chiquichiqui se baila así. Uno, Everykin Dance, dos. Capitán, capitán, ha dicho algo allá. Ya. Eso es la subida, tamaimo. Menuda están preparando los de la Barlia Motor Sport. El pasado fin de semana, el equipo de Copia Sport, conjuntamente con representantes de BP Ultimate y For España, celebraron la elección del piloto BP Ultimate. El Hotel San Blas Reserva Ambiental fue el lugar escogido para dicha elección, donde se reunieron los 30 finalistas elegidos. Este evento se dividió en dos días, comenzando con la recepción de todos los participantes para posteriormente darles la bienvenida y explicarles cómo iba a acontecer el desarrollo de las pruebas. La oportunidad tan grande que nos ha brindado BP, nuestro patrocinador principal del equipo, y en este caso también de esta promoción, y For España, el rector de Canarias. Espero que todos sepan que de aquí va a salir un piloto con una gran oportunidad, pero también que los otros 29 se van a ir a casa. Saben lo que espero es que, con la misma alegría y deportividad que han venido, pues esta tarde se vayan 20 para su casa de la misma manera. 10 se quedarán aquí para mañana y de ahí saltan los tres finalistas que ya se integrarán en el equipo. Hoy irán con nosotros al Rally de Perón, el fin de semana que viene, irán al Rally de La Palma y al Rally de Cataluña a convivir allí con el equipo Ford del Mundial. Y bueno, al final de mi la teoría, pues les gustará que se haga el equipo, es uno de ustedes seguro. 5 pruebas fueron las que tuvieron que realizar el sábado, el test psicotécnico, test prensa y test auto. Posteriormente pasarían a la prueba física, la cual se trataba de recorrer 2,5 kilómetros, donde se encontrarían con una pista americana. Mi nombre es Geray Hernández, vengo desde Teror, en Gran Canaria, y nada, salí seleccionado para hacer las pruebas a través de los puntos del ABP, y aquí me encuentro intentando cumplir un sueño. Ya estar aquí, ya se cumplen bastantes mis expectativas, y conseguir ya montarme en un coche y pilotarlo, y encuadrado en el equipo de Fernando Catevila, pues ya sería la bomba. Es un sueño irrealizable. Bueno, yo solamente he hecho las pruebas psicológicas. Se hace en el tiempo justo, da bastante tiempo para hacer todas las preguntas. Ahora pasamos a la prueba de prensa, aquí estoy haciendo mi primera prueba de prensa. Luego pasamos a una de conocimientos de automovilismo, y ya luego las pruebas físicas. La verdad que está muy completo, porque hay que asegurarse que le dan un coche a alguien con las capacidades. Tengo experiencia como copiloto, ya he participado en el Rally de las Canarias, Trofeo del Corte Inglés de este año. Quiero participar en el Rally de Teror de la semana que viene, y también he participado como navegante en diferentes clásicas durante este año. Hola, buenas tardes. Soy Laura de Francisco, y vengo de Tenerife, de la isla de Tenerife, a participar en las pruebas de piloto BP Ultimate. Bueno, pues empecé una participación por ánimo de mi familia, a través de la página de BP, y nada, poniendo mucha gasolina. Bueno, pues las pruebas en general creo que son bastante completas, aunque un poco duras creo que la física, que me van a coger un poco de imprevisto, pero bueno, en general creo que haciendo una constante y una media, pues podemos tener algo de posibilidades, aunque hay muy buenos competidores. Pues yo creo que sería un orgullo muy grande, un reto personal, un orgullo para mi familia, y en especial pues para mi hermano David, que me ha apoyado mucho a lo largo de toda mi carrera automovilística. Bueno, ¿ya te pondrás después tú de piloto y el de copiloto? Bueno, a ver si se anima, sí, sí, en eso estamos, a ver si se anima, por lo menos vamos a aprovechar esta segunda oportunidad al máximo. Hola, mi nombre es Alejandro Concepción Feliciano, y soy de La Palma, pero vivo en Tenerife. Bueno, pues me animaron un par de amigos, al principio no pensaba, aunque siempre me han gustado el tema de los rallies, y poco a poco vi que más o menos iba subiendo la puntuación en la clasificación, y bueno, bien. No, tengo algunos amigos que corren, pero nunca he corrido ni he tenido familiares que corran. Bueno, imagínate que eres seleccionado, ¿cuál sería tu primera impresión? Mucha responsabilidad y mucha ilusión, e intentaría hacerlo bien, aunque veo el nivel que hay, que es bastante grande y es difícil, pero bueno, tengo ilusión en poder quedar. Hola, soy Borja Álvarez y vengo de La Laguna, de Tenerife. Bueno, hace muchos años soy aficionado y también estuve compitiendo en karting hasta 2009, y vi que esto era una buena oportunidad para poder probar un coche y me ayudó a hablar con Fernando para entrar en el concurso y me metí. Ahí hay bastante nivel, hay gente que ha cogido coches ya, gente que es copiloto y gente que está también en forma, pero bueno, yo espero por lo menos entrar entre los 10 primeros para mañana y se verá si estamos preparados para ello. Sí, acabo de pasar el psicotécnico con mi compañero y estaba difícil, no difícil, sino eran muchas preguntas, 185, y las contestamos bien y la que más dura me parece es el cross, que son 2 kilómetros, 200, a la una y media de la tarde, pues vamos a sufrir un poco. Principalmente porque muy sorprendido, ¿no?, porque a un nivel que hay, pues me quedaría bastante satisfecho, porque significaría que lo habría hecho bien y a verlo todo el día del reloj. Después de haber finalizado con estas pruebas, se desplazaron al Catering Club Tenerife, donde dispusieron 15 minutos para realizar entrenamientos, después de lo cual, cada participante haría una vuelta oficial para tiempo. Estamos con don Pedro García, representante de Foro España. Don Pedro, ¿cómo ha vivido usted el día de hoy con esta selección, con estos participantes? ¿Qué le ha parecido? Bueno, pues el día está siendo muy intenso, porque desde primera hora que hemos empezado con las pruebas psicológicas, las pruebas tanto de técnica, de mecánica, como las de comunicación y relaciones con la prensa y tal, pues hemos estado casi tres horas y, bueno, en principio es sorprendente la respuesta que estamos teniendo en cuanto a la cantidad y a la calidad de la gente, porque cualquiera conoce todos los rincones de todo el mundillo y ahora estamos en la segunda parte, que es la práctica, digamos ya, y vamos a ver qué tal se desarrollan, pero luego este escenario del Catering de Tenerife, pues creo que es más que bueno para ver las diferencias entre unos y otros. ¿Qué valoración haría usted sobre esta campaña? ¿Sería factible en los próximos años? ¿Ha sido buena? ¿Esperaban la participación que se ha tenido? Sí, ya te digo, la participación nos ha sorprendido y la respuesta que hemos tenido por parte de toda la gente ha sido muy, muy buena. En cuanto a la continuidad, no te lo puedo decir porque siempre sabes que esto, estaríamos encantados, por supuesto, pero al fin y al cabo luego hay que mirar los presupuestos y que se aprueben, etcétera, etcétera. Pero vamos, por los resultados, por supuesto que estaríamos encantados de volver a repetirla cuando fuera. Tomás Jimeno y vengo de Tenerife, soy de Tenerife. ¿Qué tal las pruebas, cómo lo has pasado y qué te pareció? Sí, duras, difíciles y técnicas. ¿Y cómo lo has hecho tú? Bien y mal. La física más o menos bien, que de segundo, la teórica normalita y la psicotécnica no la sé. Y también falta saber los resultados de la entrevista con la prensa. Habrá que verlo, hay mucho máquina aquí, mucho campeón y mucho tal que desde luego, con todos estos talentos que hay aquí puros, uno que nunca ha cogido un car de estos, pues la verdad que tendrá que ponerle su parte, ¿no? No, 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 claro, tengo aquellas posibilidades, claro, yo soy un ganador nato, de mentalidad, pero bueno, de ahí a la realidad, tengo un chico de estos y, pero bueno. Si resultaras ganador, ¿cuál sería tu primera impresión? Emoción, felicidad, ¿no? Satisfacción personal de toda una vida esperando llegar a correr, pues por fin conseguir, ¿no? El objetivo que en tu meta que es correr. Venga, gracias. Hasta luego, gente. Soy Isabel Hernández, vengo de Santa Brígida al curso de BP Ultimate for Red de Canarias y de España. Bueno, hay que aprovechar, digamos que esto no lo organiza ahora mismo nadie y bueno, tal y como van los tiempos económicos, cualquier oportunidad también es buena, ¿no? Y entonces, bueno, un poco aprovechando todo y también está claro que correr un equipo donde hay una cierta experiencia también es muy importante, ¿no? Bueno, yo en principio nunca he tenido ningún problema, he estado de copiloto y algunos años también de piloto esporádicamente y bueno, nunca he tenido ningún problema de tema de machismo, ni mucho menos, ¿no? De todas maneras, creo que esa pregunta también va más orientada a preguntársela a los chicos, que son los que deberían de responder, ¿no? Bueno, ¿cómo has pasado el día? ¿Qué te han parecido las pruebas? Bueno, la verdad que muy bien, un poco la física bastante fuerte, también porque uno es un poco sedentarista y luego también las otras también tenían su tema, ¿no? Pero dentro de todo lo que cabe, muy bien todas. Bueno, pues yo soy Alba Pérez y trabajo para Adriade, que es la agencia de comunicación que se ha encargado de organizar esta promoción de BP, en concreto de BP Ultimate. Desde abril que empezó esta promoción preparándola con mucha ilusión y ya por fin estamos viendo la final, está muy emocionante. ¿Qué tal has vivido el día, Alba? Bueno, pues estupendo, perdonad por los ruidos. Desde el principio hemos estado muy bien organizado, muy bien coordinado, los tiempos muy ajustados para hacer todo, pero vamos, se ve que la gente está muy ilusionada, lo han pasado un poco mal con la prensa, tengo que decir, porque han sido inflexibles, pero bueno, todos yo creo que han demostrado lo mejor que tienen dentro como personas y como fans de este deporte y ahora es cuando lo tienen que demostrar realmente, ¿no? Haciéndolos. Ahora se va a ver, ya está es la última prueba de hoy, hoy se deciden los 10 y los 10 que salgan elegidos mañana hacen la prueba ya con un coche de rallies y ya de ahí saldrán los tres finalistas y de ahí se decidirá quién irá a, vamos, quién formará parte del equipo, eso es. Entonces, Alba, ¿ustedes esperaban tener la participación que han tenido, como han dicho en la rueda de prensa al principio? Pues la verdad es que, viendo la afición que hay aquí a los rallies, sí que nos esperábamos participación, pero nos ha sorprendido, o sea, yo quizá no tanta, o sea, igual contábamos con una participación y sabíamos que iba a tener éxito porque, vamos, como cala este deporte aquí y la pasión que hay, pues es impresionante, pero hasta el punto de tener 300 candidatos, ¿no? 300 participantes que, vamos, que lo darían todo por venir aquí y que están dispuestos, que esto es un deporte que tiene sus riesgos y que entraña, pues, su dificultad, pero, vamos, 300 personas dispuestas. No todos pueden estar aquí hoy, es una pena, pero esperamos que en próximas ediciones que haya cabida para todos porque es una oportunidad y es un sueño lo que se les está dando. Me llamo Emma Falcón, vengo de Las Palmas y a ver qué tal, qué es la del día, a ver si paso para mañana. ¿Qué tal te han parecido las pruebas? ¿Cómo las has pasado? Pues, hombre, la que más me ha costado ha sido la de tierra, porque, claro, no estoy muy acostumbrada a correr tampoco ni nada, vamos, que yo corro un coche muy bien sentada, en verdad. Entonces la del karting mejor, ¿no? Espero, espero, debería. En esta jornada fueron 10 los elegidos para las pruebas finales que se realizaron el domingo, donde cada uno de los participantes tuvo una entrevista personal con Fernando Capdevila, jefe de equipo de Copiesport, para posteriormente rodar en el tramo de Atogo con dos Ford Focus TDSI, acompañados por los integrantes del equipo BP Ultimate, Marcos Lorenzo y Néstor Gómez, y Enrique Cruz y David Rivero, con el objetivo de puntuar la capacidad de asimilar las condiciones de un tramo cronometrado y transcribirlo de forma correcta y eficaz. Finalmente, Borja Álvarez, Laura de Francisco, Norberto Santiago y Tomás Jimeno, fueron los ganadores de la promoción piloto BP Ultimate, ya que la organización tomó la decisión de elegir a cuatro participantes como ganadores por el buen nivel de estos, aunque será uno el que participe en el Rally Isla de Tenerife con el Ford Fiesta ST, y tres de los cuatro ganadores serán los que irán al Rally de Cataluña. Capitán, Capitán, ha visto algo allá. Eso es la subida a Tamaimo. Menuda están preparando los de la Barlia Motor Sport. ¡Gracias!